La música ha trascendido a todos los rincones del planeta. Es momento de recibir la esencia, el estilo y la evolución del género grupero. Cada acorde y cada nota, un recorrido musical a través de dos tiempos. Recordar es vivir tú. Queda con ustedes desde la ciudad de Ramusalís de Coahuila, México. En la batería, David. Bass, Jorge. Bajo sexto, Uriel. Acordeón, Daniel. Percusiones, Gabino. Primera voz, Tony. Sean todos bienvenidos. Ellos son... Gabino. Escúchame que no quiero perder así. Escúchame que no quiero perder así. Esa amistad de años, la que yo te di. Yo solo te he hablado con la verdad. Ella se me ha entregado, no me pude controlar. Yo creí que no importaba para ti. Muy tarde me di cuenta que no es así. Ella no es lo que crees, no es lo que mereces. Aléjate. No te entiendo. No te entiendo. No sé. Ella me ha brindado amor. No es sincero. Y ella ha llenado el hueco que he llevado en el corazón. Perdóname. Perdóname. Perdóname tú a mí. Ella no quiero verte más. No puede ser así. Pues tú me has fallado, me has decepcionado. Me engañaste. No es cierto. Traicionaste. No lo es cierto. Esa amistad sincera de mi parte. Me duele tanto ahora recordarte que te marches. Aléjate. No te entiendo. No sé. Ella me ha brindado amor. No es sincero. Y ella ha llenado el hueco que he llevado en el corazón. Perdóname. Perdóname tú a mí. Ella no quiero verte más. No puede ser así. Pues tú me has fallado, me has decepcionado. Me engañaste. No es cierto. No lo es cierto. Aicionaste. No lo es cierto. Esa amistad sincera de mi parte. Me duele. Me duele tanto ahora recordarte que te marches. Me duele tus palabras. Que te marches. No sabes lo que hablas. Que te marches. No sabes lo que hablas. Me voy pero algún día vas a comprender que te equivocaste. Me duele tantas de las manos. Gracias por ver el video.